Después de Afganistán, Colombia es el segundo país con más víctimas de minas antipersonal. Así se evidencia en un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Prolongar. El estudio precisa además que Antioquia es el departamento más afectado y que la posguerra traerá más víctimas que la guerra. Colombia entonces es el segundo país en el mundo después de Afganistán con mayor número de víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar. Estamos hablando de alrededor de 11 mil víctimas. De esa victimización, 60% son de la fuerza pública. Según el informe, para poder desminar y evitar más muertes o personas amputadas, es necesaria la desmovilización de los grupos armados. A pesar de que nos estemos acercando a firmar un acuerdo de paz, las minas van a seguir en los territorios. Pero de alguna forma, solo cuando firmemos la paz, podemos desminar de una manera profunda y extensiva en los territorios. Una solución que traerá repercusiones. Infortunadamente a nivel internacional lo que ha pasado es que como la gente comienza a retornar de nuevo a territorios que creen que están como estaban, hay más víctimas civiles incluso en la posguerra que durante los momentos de la guerra. El informe que recoge las vivencias de hombres de la fuerza pública y de civiles busca que el país mire a las víctimas y haga algo para mejorar sus condiciones. El informe se presentará en todo el país en abril del próximo año.